¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Voy a hacer una representación ¿Qué tal? ¿Tiene 4 o 5 años? ¡Padre! Me serví un poco ¿Qué tal? Se me va la botella Digo, no tengo que salvar la botella ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sangrando, colgando la sangre Goteando Imagínate Imagínate el nivel de Y en ese tiempo No chupaba tanto Ay papito No importa, chingo ahorita Estás bien quemado Estás ya bien quemado No, no, no ¿Cuánto chupado y como estoy? Pero Yo también Yo me eché un pomoselito Oh claro Y que yo lo vi, no? Yo lo te he dicho, parate ¿Qué es esto? ¿Qué se pasó? Ve el lacrán Ve el lacrán ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo dices, no Y mira, he consumido todas las maduras que tú y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no es un tema No es un tema ¿Qué es esto? ¿Le tocas a la plática? ¿Tequila? Tequila No mira, combine durísimo, vodka, whiskey, tequila Ya estarás perdiendo No, ya estarás perdiendo ¿Pero cómo es contra ti? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo las personas se detienen? Jajajaja Bueno, pero... ¿Quieres usarlo? ¿Qué es esto? ¿Me escuchas las palabras? No No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo tres palabras para ti Tres 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 ¿ Tres Si, a tu padre no le ganare, pero a tu Señor le ganamos ¿Porque a mi no me molesta? No... No a tu, tú te molesta A mi papá también le molesta Es como un necho ¿Es un necho ya? ¿Me ganas? No, no, no me diga, ¿cómo te explico? A mí no me molesta que... A ver, las veces que has chupado, amigos, o estoy pedo antes, o es... O estás tirando el chiste con eso. Lleganme... Nunca has chupado al par... Al parmí... Vas a quedar en el sueño. Más bien, tú nunca has chupado al parmío. ¿Crees que es tu estómago? No, es lo que me da la ventaja. Tu hígado está ya muy quemado en mi hora. Yo puedo procesar bastante al poli. Tía, te deseas otra información. Yo, otra... Otra cuba, otra bebida. Sí, sí. Este güey... Algo... Tú ya petaste, tú ya petaste ya. Descansar. Aparte, petar para que... Petar, petar, está padre. Petar me gusta. Ya petaste. Ya petaste, ya. Salud. Ay... Ay... Ay, hermano... Como te ganas, siempre. Como te ganas, sí. Me encanta ganar. Dices, dices, dices. Aparte, me encanta ganarte. Hijo de perra. Aparte, me llamo Jesús. Cuántas veces... Me llamo Jesús, no, dices. Cuántas veces te... No estamos quitados, querido. Dices. Yo te digo, dices. Verder con mis amigos, o sea, contigo. Ya como te haces corte en el cabello. Contigo, tía. Te amo. ¿Tú quién eres? Yo contigo, tía. ¿Tú quién eres? No tengo... Me arrepiento de verte. Tú eres Blackberry, no importa. Mira. Mira. Te perdón. Mira. ¿Cómo se me hace? Perdón a tus comentarios. ¿Cómo se me hace? ¿Cómo? Perdón a tus comentarios. ¿Cómo? Yo te perdón. Yo te perdón. Orotos de estupidez. Yo te perdón a tus compitos. Eso es para hablar. Eso es para hablar. ¿Qué idea? ¿Qué oración? Ah, sí. ¿Sí? ¿Están nerviosos am llenes más? ¿Quéäter? ¿No pasó? ¡No pasó! ¡Cómo? ¿Están nerviosos am llenando de verdad? ¿Quieres el encendedor? No ¿Jisus? No